Vamos a ver cómo la policía no pudo con el pueblo, cómo la gente de momento trataron de reprimir, de llevarse preso a alguien del barrio. El pueblo salió. Esto es exactamente en playa, ahí como en la frontera entre playa y la lisa. Fuertes enfrentamientos este fin de semana. Esto es lo que se estuvo viviendo. Observa, observa para que vean. ¡Fírmalo! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, vamos a la victoria! ¡Joder, no! ¡Fírmalo! 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 Volví y repito, todo lo que te voy a mostrar ahora son varios enfrentamientos entre el pueblo y la policía. Te pido que me dejes tu like y que compartas esta información. Este mes, marzo, puede ser el año de la libertad. La gente está asfixiada y no aguantan el paquetazo. No lo van a aguantar. Pero te pido que me dejes tu like, bien importante. Síguelo, Ale. ¡Fírmalo! 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 ¡Fínmalo! ¡Ey! No me han llegado a estar del medio. ¡Hablen con las pecciones! Ahora cada día las pecciones. ¡No me han hecho nada! ¡No me han hecho nada! ¡No me han hecho nada! ¡El señor no ha hecho nada! ¡No me han hecho nada! ¡Aguien! ¡Ladia que me ha dado! ¡Ladia que me ha dado! ¿Qué tal? ¿Como no te van a entrar? Sacaron una pistola a seis niños. Dos pistolas sacaron. Eso es antihumanos. Eso está prohibido. Él tira un balazo y se mete en una candela de pingo. No me estoy yo. No me voy a amenazar nada con las pistolas. ¡Cabando las pistolas me son los freos! ¡Como si fuera su gato! ¡Vamos! No me voy a subir. ¡Nos tres! ¡Como nosotros haciéndolos! ¡En fin! ¡En fin lo oigo! 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 ¡En fin, en fin lo oigo! ¡En fin... ¡Gracias! 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 Vuelvo y repito, déjame tu like y compartan y ponganme los comentarios. Youtube no censuren la verdad, necesitamos saber cuál es la verdad de Cuba. Aquí, aquí está la verdad. Te pido más que nunca que me dejes tu like y que comentes. Miren lo que están haciendo, no pueden ya con el pueblo. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Hilte mano! ¿En la gente se habla? ¿Enviembre te habla? No, el Murillo que siga empeñada. Ah, el sujejo. surface 내 examples triplehumod. Which way? Que se lastima el. ¿Qué pasa? Esa es la chapa del... Caja de este, mira. Esa es la chapa de este. Esto es la chapa de este. Qué bajó la pichona? ¿Qué está pasando? No hay nada. Es la chapa de este, pero ¿por qué es la chapa? Él no se lo canta la fin. Pero ¿por qué le van a dar a mí? Pero ¿por qué le van a dar a mí después de eso? Yo no he hecho nada. La chapa de este. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quítame lo completo. Esta gente no pueden con el pueblo. Mi respeto para las mujeres cubanas que siempre son las que dan el paso al frente y se enfrentan a estos esbirros. Esa gente no aguanta ni una escupilla. Y les viste la cara. Tienen miedo. Fíjate que tienen que sacarla. Tienen que sacarla porque le tienen miedo al pueblo. Y más en estos barrios que son uno de los barrios más calientes. Esto es en playa, ya como que terminando playa y la lisa. La semana pasada también hubo una balacera en Marianao. Exactamente. No te puse la información porque estaba esperando que me mandaran más videos. Exactamente. Estuvo pasando en este lugar. Me estaban llegando las informaciones. Déjame leer la información mientras que me vas poniendo ese video. Perfecto. Dice que esto fue en Marianao, en la calle 25. Según informes preliminares, la policía inició una persecución de varias cuadras a un individuo armado con un timbre. Vamos a decirlo así. Identificado por algunas fuentes como Takechi, el sospechoso presuntamente involucrado en actividades ilícitas, no dudó en abrir contra los oficiales quienes respondieron con largas en un intento por neutralizar las amenazas. La persecución culminó en un violento enfrentamiento en plena calle donde las balas no tardaron en encontrar un objetivo. Estos son, yo creo que hasta ahora es el único video de lo que estuvo pasando la semana pasada exactamente como el martes o el lunes. Ya yo tenía esta información, pero estaba esperando que me llegara más información. También tenemos información de que la madre no sabía del paradero de su hijo. Ya lo logró encontrar bastante maltratado. Están en Cien y Aldabó. El nombre de este cubano es Lázaro Yazdil Sandoval, alias Takechi. Ese es el nombre de él. También bien triste lo que estuvo pasando este fin de semana por allá por Cuba. Es uno de los fines de semana más sangrientos y más peligrosos que han existido en la historia de Cuba. Me han llegado muchos videos de todo lo que estuvo pasando, de todo el derramamiento de sangre que hubo en toda Cuba. Esto estuvo pasando en San Miguel, exactamente en el reparto Veracruz. En un parquecito de momento de estos inventados, donde ponen todos los aparatos de hierro este, el parque de diversiones, donde no se encontraba ni un policía. El video de lo que le pasó a este joven, este no, porque este es el delincuente. Ale, pónmelo con audio completico para que la gente escuche qué fue lo que pasó. El video del muchacho, cómo se encontraba y cómo estaba agonizando. No te lo puedo poner, que en paz descanse este joven cubano y mis condolencias para sus familiares. Escucha, San Miguel de Padrón, La Habana. Vamos a ver, en el parque asesino. Aquí en San Miguel de Padrón, Veracruz, mataron a uno a él aquí en el parquecito este. Aquí no había ningún policía, aquí no había nada, una plena niña chiquita aquí, ya mataron a uno a él. Aquí no saben divertirse aquí en este país. Vamos a ver. No, es que no hay diversión, no hay seguridad. Cuba no es un país seguro. Pónme lo que le estuvo pasando a este anciano. Este anciano se estuvo fracturando el pie. Un anciano con, es una anciana, ¿verdad? Ya, 97 años. Miren los yesos que hay en los hospitales para una anciana de 97 años. Dime, Díaz Canaya, a falta de yeso, lo que te ponen es cartón, el pie encartonado. Y tú sales del hospital y saliendo, hay gente que te venden yeso. Porque es un negocio, vender cualquier cosa. Un suero, un pomito, una jeringuilla, un algodón, un espadadrapo. Es negocio en Cuba. Y lo encuentras afuera del hospital. A falta de yeso, cartón. Ahorita hasta el cartón te lo venden.